La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella te invita a caminar porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones y las de ustedes que nos acompañan. A través de Radio Natividad, pidamos por las intenciones del Papa Francisco, de nuestro Obispo Diosesano, por la salud de nuestros hermanos enfermos que nos acompañan a esta hora, desde sus hogares, desde el hospital, desde las clínicas, que Dios les conceda abundante salud. También pedimos por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, del Padre Víctor Quintero, por la salud de José Quiñones, también por la salud de Simón Chacón. Pedimos por los médicos que mañana le van a intervenir quirúrgicamente. Pedimos por la salud de María Fernanda Colmenares, quien va a dar a luz para que Dios le bendiga, bendiga también a su hijo que va a nacer, va a dar a luz a las siete de la mañana. Pedimos al Señor que le bendiga. Por todos nosotros, para que escuchemos el llamado de Dios, colocar nuestra mirada, nuestro corazón en la cruz. Pedimos por quienes han partido de la eternidad, el Padre Stephen Carnes, Lidia Custodia Angola de Peralta, Juan Manuel Angola, María Ernestina Angola, Isabel Peralta, Rosa Peralta, Antonio Ramón Sanguino, María Josefa Huérfano, María Consolación Pérez, María Cuero de Cáceres, Juan Bautista Tarazona. Que Dios les conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos concédenos Señor la gracia de perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad para que tu pueblo santo aumente en número y crezca en santidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce quedaba curado lectura del libro de los números en aquellos días los hebreos salieron del monte Or en dirección al mar rojo para rodear el territorio de Edón pero en el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿para que muriéramos en el desierto? no tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas el pueblo acudió a Moisés y le dijo hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió Haz una serpiente como esas y levántala en un palo el que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce que daba curado Palabra de Dios Señor escucha mi plegaria Señor escucha mi plegaria que a tu presencia lleguen mis clamores el día de la desgracia Señor no me abandones cuando te invoque escúchame y enseguida respóndeme Señor escucha mi plegaria cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a su plegaria sordo entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos Señor escucha mi plegaria esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero Señor Señor escucha mi plegaria tu palabra me da vida contigo en ti Señor tu palabra es eterna y en ella esperaré dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón tu palabra me da vida contigo en ti Señor tu palabra es eterna y en ella esperaré lectura del santo evangelio según San Juan en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo me voy y ustedes me buscarán pero morirán en su pecado a donde yo voy ustedes no pueden venir dijeron entonces los judíos estará pensando en suicidarse y por eso nos dice a donde yo voy ustedes no pueden venir pero Jesús añadió ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo se lo acabo de decir morirán en sus pecados porque si no creen que yo soy morirán en sus pecados los judíos le preguntaron entonces quien eres tú Jesús les respondió precisamente eso que les estoy diciendo mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar el que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo ellos no comprendieron que hablaba del padre Jesús prosiguió cuando hayan levantado al hijo del hombre entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta lo que el padre me enseñó eso digo el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada después de decir estas palabras muchos creyeron en él palabra del señor gloria a ti señor Jesús queridos hermanos la mesa de la palabra de esta semana que ya nos acerca a la semana santa nos invita a que miremos en la cruz a que miremos la cruz como ese signo de victoria de salvación como el don de Dios para concedernos a nosotros el don de la vida nueva y para ello debemos fortalecer nuestra fe creer en Jesús creer en el hijo de Dios que nos salva que se manifiesta a todos nosotros a través de su palabra como lo escuchamos en el evangelio en los sacramentos y nos invita que para que vivamos ese acercamiento a su misericordia y experiencia plena de su amor nos arrepintamos de nuestros pecados de lo que hemos hecho de nuestra maldad del camino equivocado que hemos tenido de las decisiones que nos han apartado de él de los pensamientos que no permiten que nosotros vivamos plenamente su gracia las acciones que hacemos y en las cuales desperdiciamos la gracia de Dios nos alejamos de él tenemos el ejemplo de aquel pueblo que fue liberado iba en ese camino de libertad como escuchamos en el libro de los números de aquellos hebreos que iban camino al Marroco a la liberación y se cansaron se cansaron en ese camino que habían emprendido como también nosotros podemos cansarnos y tal vez nos hemos cansado cuando emprendemos ese camino a la conversión lo escuchamos una y otra vez tal vez cada año en el tiempo de la cuarema en el tiempo de la semana santa con mayor insistencia y no hacemos caso nos cansamos o lo aceptamos y luego por alguna circunstancia nos devolvemos y anhelamos aquella esclavitud del pecado como aquellos hombres y mujeres que aunque iban camino a la libertad de aquella esclavitud aquel pueblo israelita se sintieron fatigados porque el camino no es fácil porque el camino de la vida cristiana no es fácil seguramente ese camino también de la conversión no ha sido fácil para ninguna persona pues siempre está el tentador siempre está la tentación siempre está el pecado que hemos cometido y nos inclina a volver nuevamente a esa situación de pecado así estaban aquellos hebreos que empezaron a murmurar que impacientes empezaron a maldecir a Dios y a Moisés porque decían que ya no tenían pan que ya no tenían agua que estaban hastiados y preferían volver aquella esclavitud aquella condición de esclavitud en esa situación nosotros debemos también encontrarnos si hacemos examen de conciencia cuando empezamos y tomamos la decisión de aceptar el llamado de Dios y la tentación el pecado la maldad del demonio nos seduce para creer que aquello que estábamos viviendo en el pecado era mucho mejor y que nos deja todavía inmersos en esa condición de el mundo como escuchamos en el evangelio que que le decía a aquellos que no comprendían que él era el mesías el salvador ustedes son de aquí abajo yo soy de allá arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo y morirán en sus pecados cuando nosotros retrocedemos como aquel pueblo que quería retroceder morimos en nuestro pecado cuando emprendemos ese camino de conversión pero la tentación nos hace retroceder o desviarnos morimos en nuestro pecado es necesario que vivamos el arrepentimiento el arrepentimiento de nuestros pecados en la cercanía con Dios muchas veces debemos tocar fondo para darnos cuenta que Dios es el único que puede darnos esa libertad y esa gracia aquellos hombres y mujeres hebreos que en principio estaban murmurando contra Dios y contra Moisés entendieron que se estaban equivocando y por eso llamaron a Moisés y le dijeron hemos pecado murmurado contra Dios y contra ti ruega al Señor para que aparte de nosotros las serpientes porque aparte además de todos los males que estaban teniendo también las serpientes estaban acabando con sus vidas y Moisés fue y rogó a Dios porque vio en aquellos hombres aquellas mujeres que querían emprender nuevamente ese camino de la conversión Dios siempre nos da esa oportunidad una y otra vez y Dios pidió a Moisés haz una serpiente como esas y levántala el que haya sido mordido por las serpientes y míre la que tú hagas vivirá y así fue ese signo ese serpiente que siempre es considerada como signo del mal fue convertida en un signo para dar vida salud a aquellos que estaban arrepentidos por lo que hicieron pero de manera especial a nosotros nos recuerda esta similitud de lo que luego Cristo hace por nosotros en la cruz que levantado por nuestros pecados de aquel tentador en lo que nosotros caímos y tomando nuestra condición humana y tomando consigo todos nuestros pecados nos da la salvación convirtiendo la cruz en un signo de salvación en un signo de salud en un signo de gracia en el evangelio le dice y nos dice cuando hayan levantado al hijo del hombre entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta que el padre lo que me ha enseñado eso digo cuando lo hayan levantado en la cruz nosotros durante este tiempo pues observemos a Cristo crucificado entregado en la cruz como signo de salvación que tomando nuestros pecados nos da la gracia nos da el perdón pero vamos a preguntarnos nos acercamos a la cruz de Cristo y la miramos y la conocemos como un signo como un signo de salvación realmente y estamos arrepentidos de nuestros pecados y arrepentidos de nuestros errores porque hemos murmurado contra el Señor porque hemos murmurado contra Dios y cuando hemos emprendido el camino de la conversión nuevamente hemos dado pasos hacia atrás pidamos al Señor que nos ayude siempre a mirarlo a Él en la cruz para entenderlo como un signo de vida y de salvación y en este tiempo de cuaresma ya cercana a la semana mayor podamos vivirla con gran intensidad en nuestra fe desde nuestra fe recordando que es el Señor que nos salva que es el Señor que nos ama y como hemos dicho en el Salmo responsorial siempre escucha nuestras plegarias gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios pidamos por el Papa Francisco por los obispos los sacerdotes el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas roguemos al Señor por toda la familia humana para que goce abundantemente de su divina bondad y Dios que es misericordioso nos libere de esta pandemia roguemos al Señor por los gobernantes para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina busquen siempre el bien común roguemos al Señor por los que participamos de esta Eucaristía por las intenciones que hemos presentado al comienzo para que reunidos en la fe y en la caridad demos con nuestra vida un firme testimonio de unión a Cristo roguemos al Señor escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos de lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado, y digo, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, tomad y beber. Es la sangre que derramó, y dijo, tomad y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor el sacrificio de reconciliación que vamos a ofrecerte. Perdona nuestros pecados, y orienta hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, nuestro Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, diste a los hombres una nueva comprensión de tu Majestad. Y una nueva manera de alabarla. Al poner de manifiesto, por la eficacia inefable de la cruz, el poder del Crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra. De su gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste, a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con vos, Jesús. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Oremos. Concédenos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la asidua participación en tus sacramentos, nos acerque cada vez más a ti, que eres el único bien verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes, fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto, hoy el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.